www.achiras.net.es, el portal de Girón. Esta actividad es la fiesta de la lectura que el Ministerio de Educación nos ha implementado unos 30 minutos en nuestra planificación, 30 minutos de la lectura para fomentar en los niños el amor a los libros. Entonces es el segundo festival de la lectura que lo estamos realizando porque el primero lo hicimos el 21 de noviembre del 2016 y ahora lo estamos haciendo ahora el 21 de abril del 2017, dando cumplimiento a las estrategias que el Ministerio nos ha implantado a los maestros y nos ha implantado también en el currículo para que se fomente en el niño la lectura. ¿Estos son obligatorios en cada uno de los planteles? Sí, eso está para cada uno de los planteles y que debemos dar cumplimiento. Hay un acuerdo que nos ha dado el Ministerio de Educación y estamos dando cumplimiento a esto. Y ya el segundo nos manifiesta y usted ve que sí está dando resultados de estas planificaciones. Sí, nos ha dado unos buenos resultados porque los niños han participado con ese entusiasmo como usted está viendo, los niños se han vestido, están dando a conocer lo que ellos han aprendido y lo que han planificado en esos 30 minutos que se tiene cada hora en la semana de estudio. Es decir, las actividades que aquí cumplen es en base a lo que ellos han leído en clases. Sí, son los 30 minutos que nosotros tenemos adicionales a lo que es las materias que se da diariamente. Entonces, se ha implementado esos 30 minutos para la lectura. Vemos que participan padres de familia también en estas actividades. Sí, como bien es cierto, este gobierno estamos con el buen vivir y es lo que estamos queriendo fomentar con los padres de familia, estudiantes y profesores. Es una unidad educativa que todos participamos y les damos gracias a los padres de familia porque sin la colaboración de ellos tampoco pudiéramos hacer este programa. Aquí es todo trabajo en comunidad con los padres de familia, que a ellos se les ha pedido su colaboración y ellos desinteresadamente nos han colaborado. Gracias. 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 Gracias.